¿Qué es el gasto energético? ¿Cuáles son las ventajas por osmosis inversa? Que la porosidad de la membrana, la porosidad del filtro, es la mínima en el mercado. Por eso es la que más se utiliza y es realmente el método que utiliza cualquier embotelladora. Porque así nos aseguramos al 100% que el proceso de purificación es seguro y es eficaz. ¿Cuál es la porosidad que utilizamos en el mercado? La de 0,001 micras a 0,0002 micras. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!